Juan y Amaritza, el aplauso fuerte para ellos. La construcción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, vale decir, bartender profesional. Fuerte el aplauso para ambos. Y luego de la academia sabemos que en el restaurante Brujas de Cachiche, ellos hacen acreedores a un restaurante especial para el fin del sorteo. Son dos paquetes turísticos, uno de ellos por cortesía. Es prácticamente una buena oportunidad porque da muchas facilidades. Y es bien práctico. Las parejas, las personas andamos muy apuradas ahora con el trabajo y ahora las obligaciones de madre. Entonces hemos aprovechado esto y el Día de la Madre. Los declaro marido y mujer. Felicitaciones. Y Ana Karina Sandoval Cáceres. Bueno, ese matrimonio estamos formalizando, la relación de amor de las parejas que hoy día se han casado. Es un evento que lo estamos haciendo en Comanaja, el Día de la Madre. Próximo, este domingo y es en ese motivo que estamos celebrando este ceremonio de 78 parejas y las florinas. ¡Cuidado el Día de la Madre – La Frontera! ¡Durra. Y ahora, brazo! ¡Durra! 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 ¿Qué pasa? ¡Durra, tu paro! ¡Durra, tu paro! ¡Durra! 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 Un abrazo.